Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Apocalipsis de San Juan Capítulo 4 La Adoración Celestial Después de esto miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de éstas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto de el que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono, había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás, el primer ser viviente, era semejante a un león. El segundo, era semejante a un becerro. El tercero, tenía rostro como de hombre. Y el cuarto, era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir! Y siempre que aquellos seres vivientes, dan gloria y honra, y acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, ¡Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder! Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Libro de Nehemias Capítulo 5 Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, ¿No es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, Lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6 Cuando oyeron San Balad y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, San Balad y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces San Balad envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis revelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y San Balad lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de San Balad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noa Díaz profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Capítulo 7 Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, y cantores, y levitas, mandé a mi hermano Anani, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad, y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén, hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y arrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Salmo 99 Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!